Me siento nomás, que ya les voy a hacer emocionar, tranquilos. Bueno, primero muchísimas gracias a todos quienes han recibido ahí. Un abrazo a todos los emprendedores. No se olviden de pasar a visitar a los compañeros emprendedores que están ofreciendo su producción, sus ideas convertidas en material para que pueda ser útil para todos y nosotros. Vamos, por supuesto, a seguir apoyando el emprendimiento en todo el país. Por supuesto, aquí también, en Tosagua, el corazón de Manaví. Muchas gracias, Rommel, querido amigo, alcalde de Tosagua, queridos compañeros, dirigentes, concejales, futuros asambleístas de la patria con quienes vamos a trabajar en equipo, como fue la Revolución Ciudadana, porque somos un movimiento grande con presencia a lo largo y ancho del país y representamos a nuestro pueblo. Nosotros representamos a nuestra gente y por eso estamos listos para asumir los destinos de la patria. Comienzo quizás por ahí, reflexionando sobre el momento en que estamos ahorita. No voy a repetir la problemática que todos la tenemos clara, especialmente en el ámbito del agro, de la seguridad, de la vialidad, de la falta de políticas de apoyo, la crisis migratoria, la crisis de salud, la crisis educativa, en fin. Todos sabemos en el momento grave que estamos. Y tan mal, tan mal estamos, que el actual presidente, ese señor Lazo, hasta él propiamente firmó su muerte, pues. Él firma la muerte cruzada. Él dice, ya, yo estoy tan malo que yo mismo me voy. Y eso es un logro del equipo de la Revolución Ciudadana, porque en la asamblea estuvieron firmes. Estamos aquí no porque estemos bien como país. Estamos aquí a puertas de un proceso electoral, porque lamentablemente estamos mal. Entonces la reflexión es, compañeros, si estamos mal y necesitamos ese cambio, y necesitamos que ese cambio sea ya, ¿ustedes quieren dejar la victoria para la segunda vuelta? La victoria tiene que ser en una. Por supuesto, tiene que ser a la primera, porque si no, si no recién, luego de tres meses, sería la posesión del nuevo gobierno. O sea, le estaríamos de eso tres meses más a lazo para que mande leyes, para que él apruebe el presupuesto, para que no incluya los subsidios, para que no incluya la política de condonación, para que no incluya el apoyo de los agricultores, para que no invierten en educación y salud, porque tiene que mandar hasta el 30 de octubre. Y si nosotros llegásemos a ganar, pero recién en segunda, nos posicionaríamos a mediados de noviembre. Entonces, no podemos alargar el sufrimiento. El país ya no aguanta más, compañeros y compañeras. El triunfo tiene que ser inmediatamente, el 20 de agosto, ¡todo, todito! ¡Todo, todito! ¡Todo, todito! ¡Y el triunfo será en una! ¡Todo, todito! ¡Todo, todito! En una sola vuelta, y para eso tenemos que trabajar duro y compartir el mensaje que les voy a contar el día de hoy con respecto a lo que Luisa González planifica para el agro. Me ha pedido que formule una serie de ideas. Las discutimos el otro día, las trabajamos, y el 27 de junio en Daule anunciamos que el primer día de nuestro gobierno se vendrá la condonación de deudas ante el Ban Ecuador, el Banco del Momento. Ahora, por supuesto que también tenemos que revisar, incluso hay deudas que unos tienen con los bancos privados, tú dices que hay también deudas con las empresas que les venden los kits, bueno, eso vamos a seguir estudiando, obviamente la figura legal ahí es un poquito más distinta, pero vamos a llevarnos de tarea a analizar el tema jurídico, a analizar el tema cuantitativo, es decir, de cuánto estamos hablando, para ver cómo lo podemos asumir. Pero si hay algo que tienen que tener clarito, es que nuestra prioridad es el pueblo ecuatoriano, no el bolsillo de los banqueros. Si es necesario, los banqueros tendrán que pagar por esa condonación con un impuesto extraordinario a sus ganancias. Oigan, tú me estás hablando que el kit está costando entre 1.100 y 1.200 dólares por kit, pero ¿saben cuánto han ganado? 40 familias de este país, los dueños de los bancos privados, solo durante el gobierno de Lazo, 2.000 millones de dólares, 2.000 millones solo en ganancia, en utilidad, ya limpiecito, ya líquido, es lo que se lleva. Eso nosotros vemos como un pavor, porque el resto de la economía está quebrada, pues. Si los negocios están sin circulante, no tiene a quién vender. El agricultor está fregado, los precios tumbados. Los subsidios para la URIA, para los kits, ya no hay. No se respetan ya los precios, la UNA no ayuda a regular comprando al precio de sustentación. En fin, el resto de la economía quebrada, ah, pero ellos sí, recontra millonarios, se llevaron un pastel enorme de ganancias del Producto Interno Bruto, y ni siquiera lo invierten en el país, sino que lo tienen exacto, tienen afuera, ahí en Miami, en Dakota del Sur, ni siquiera, en unos fideicomisos, en unas empresas offshore, que ni siquiera se puede tocar, ni ver, ni oler, y ahora ellos mismos, con una careta nueva, quieren otra vez continuar gobernando. Compañeros, todos los otros siete candidatos, son la continuidad de Guillermo Lazo, ustedes lo saben, lo sabe el país entero, el único cambio verdadero, donde vamos a tener recuperación para el agro, donde habrán políticas de inversión en nuestra gente, en educación, salud, realidad, seguridad, en la política productiva de nuestro país, se llama, Revolución Ciudadana, lista cinco, el de Correa. Y la próxima presidenta del Ecuador, se llama, Luisa González Alcíbar, y es una manavita, revolucionaria. Compañeros, hemos hablado por lo pronto de la condonación, pero tenemos que hablar de la política en general, para el agro. Nosotros creemos, que el primer punto en cualquier política pública, es la planificación. La planificación, porque acá en el Ecuador, hace muchos años, que no se hace un censo agrícola. Hace muchos años, que no se completan los catástrofes, la legalización de tierras, en muchos casos, a lo largo y ancho de mi tierra, de mi patria. Y tenemos que planificar, determinar, las condiciones edafológicas, de nuestro suelo. Es decir, hacer un análisis de suelo de todo el país, para poder sugerir, recomendar, planificar, dónde es más óptimo, qué cultivos sembrar, en dónde podemos sacar más rendimientos, en dónde hace falta, hacer grandes proyectos de riego, dónde hay como, mejorar la productividad, simplemente poniendo un poquito más de agüita, etcétera, etcétera. Tenemos que agarrar el mapa del Ecuador, y zona por zona, cantón por cantón, territorio por territorio, encontrar la política para planificar. Para que tengamos una ruta de largo plazo, para que todos sepamos hacia dónde ir, para que el Estado pueda hacer un uso óptimo de sus recursos, pero también para servir como una guía, para ustedes, para el sector privado, para todos los que están involucrados, en la agricultura, ganadería, pesca, etcétera, de nuestro país. Entonces, el primer eje es la planificación, es volver a entender, qué significa toda esta riqueza natural, que tenemos. Y por supuesto, que alrededor de ello, vendrá un eje primordial, la soberanía alimentaria. Nosotros vamos a declarar, la soberanía alimentaria, como un objetivo, de seguridad nacional. No podemos permitir, que vengan alimentos, de otros países, cuando aquí tenemos suficiente, bate y sobra, hasta para exportar. Es terrible lo que nos han hecho, con las importaciones, de maíz. Están ahora queriendo traer arroz. Cuando aquí tenemos suficiente, tenemos capacidades productivas plenas, vamos a defender, a nuestros agricultores, con política pública, si es necesario, con las fuerzas armadas, para proteger, a nuestra producción nacional, para que nuestros agricultores, tengan mejores precios, para que puedan vivir con dignidad, y absolutamente clave, para que sigan produciendo, y los ecuatorianos puedan alimentarse. Que las guerras, en otros lados, no nos afecten, porque nosotros, nos podemos alimentar, a nosotros mismos, y ese será un objetivo, crítico, de seguridad nacional, en este mundo, donde la geopolítica, se está volviendo loca. Tenemos que preservar, las fuentes de alimento, de nuestra gente, y la producción de granos. Lo que ustedes hacen aquí, en Tosagua, lo que hacen nuestros hermanos, en Pajal, lo que hacen nuestros hermanos, en Dableco, el arroz, todo eso es, indispensable, preservar. Así que, de parte nuestra, habrá total, total articulación, con nuestro sector productivo. Pero tenemos también, que velar, por una política, de, comercialización, y almacenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer, respetar, los precios, de sustentación, de los granos estratégicos, de nuestra patria. Claro que es complejo, chuta, si hay un montón de empresas, intermediarios, transportistas, comerciantes, claro, pero, había una entidad, que cumplía un rol clave, que se llamaba, la, una, y que el gobierno de Moreno, la ordenó, liquidar, y ahora están abandonados, los hilos, están botados, están ahí, pudriéndose nuevamente. Nosotros, vamos a recuperar, los hilos de la una, las vamos a volver, a poner a funcionar, como lo hizo, Rafael Correa, y ayudar, a nuestros productores, a que tengamos, un precio más estable, un precio justo, y además, a tener reservas, estratégicas, de alimentos, para poder, disminuir los riesgos, de inseguridad alimentaria, compañeros y compañeras, aquí hay gente, que ama su patria, gente que sabe, cómo gobernar, a diferencia, de los otros siete candidatos, que recién, van a llegar, a aprender, dicen, qué bonito, quiero ser presidente, sí, es que, me gustaría, qué chévere, y después llegan, y no saben la diferencia, entre un acuerdo ministerial, y un decreto, entre una partida presupuestaria, y un proyecto, no saben lo que es, un manual de proceso, un estatuto orgánico, no pueden sacar, un contrato, en el CERCOP, no pueden hacer nada, y ahí va, el gobierno de Lazo, dos años y medio, no pueden comprar, ni chalecos, para la policía, porque podrán ser buenos, para hacer plata, en un banco, pero administrar el estado, requiere competencias, específicas, y quién las tiene, Luisa González, Andrés Arauz, y el equipo, de la revolución ciudadana. Pero no queda ahí, no queda ahí, no queda ahí, porque nosotros también creemos, que es vital, vital, que tengamos una política, articulada, a la gestión, de ese líquido vital, del agua, nosotros vamos a recuperar, a la CENAGUA, la Autoridad Única del Agua, que los gobiernos anteriores, le pusieron como una oficinita, del Ministerio del Ambiente, cuando la Constitución de la República, ordena, ordena, que tiene que haber una entidad, dedicada exclusivamente, al agua, y trabajaremos, con las juntas, para poder asegurar, que haya proyectos grandes, tras bases, pero también canales, secundarios y terciarios, mejorar la técnica de riego, para que aumente la productividad, el rendimiento, y para que tengamos, grandes áreas, extensas, beneficiadas, por una política de riego, y drenaje, porque la patria, puede aumentar, significativamente, todavía más, su producción, solo si trabajásemos, adecuadamente, en la cuestión del agua, y mejoraríamos la vida, de millones, de ecuatorianos y ecuatorianas, así que nosotros, en los primeros días, de nuestro gobierno, decretaremos, en emergencia, el riego, y el drenaje, del ecuador, para poder tener, políticas, de agua, hay una preocupación, en esta zona, de Manaví, sobre justamente, el riego, el acceso, al agua, ha habido la oportunidad, a partir de la construcción, del acueducto, de la esperanza, que nos lleva, a la, que será, la refinería, del pacífico, pero a todos, nuestros agricultores, que se han beneficiado, de ese nuevo canal, de ese nuevo acueducto, compañeros y compañeras, no teman, nosotros, entendemos, la importancia, vital del agua, para la agricultura, jamás, atentaremos, en contra, de la producción, de los alimentos, que comen, los ecuatorianos, si es necesario, encontraremos, otra opción, otro proyecto, que pueda, tener, más alcance, para poder abastecer, la refinería, y en nuestro periodo, de transición, y lamentablemente, una refinería dura, dos, tres, cuatro años, en construirse, no va a haber ningún problema, al contrario, seguiremos, en la política, de regularizar, el acceso, a esa fuente de agua, y continuar, produciendo, agricultura, poder tener producción, en la zona de Tosagua, Rocafuerte, y los distintos cantones, que se han beneficiado, de ese acueducto, que no haya preocupación, alguna, compañeros y compañeras, nosotros, respetaremos, el agua, en su rol, para la producción, de alimentos. Ahora, también, viene la política, sobre los insumos, los insumos, agrícolas, estamos hablando, de la URIA, de los kits, nosotros, vamos a volver, a una política, de subsidios, todavía, no les puedo decir, el monto exacto, tenemos que calcular, tenemos que afinar, pero tengan, por seguro, que así como, tuvimos, con Rafael Correa, URIA, a 10 dólares, ahora tendremos, URIA nuevamente, a precios, accesibles, con subsidio, con apoyo, a nuestros agricultores, con precios fijos, que puedan permitirles, a ustedes, calcular y planificar,